Saludazo bien especial para toda la gente de Zalatistán, a la gente de San Rafael y San Juan de Cotán, puro ojo de la cara de Calixto, ¡epa! ¡Y así son las estrellas de Calixto! ¡Me ponemos de equiloccio de la mañana de Saludas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!